El Corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Te voy a enseñar a querer Cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Te voy a enseñar a querer Y a entregarme tu amor La, 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 la 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 ¡Gracias por ver el video!